bueno mi gente pero se encuentra en cada uno de ustedes muy bien bueno gente esta vez les traigo la aplicación que promete darte más de 1440 dpi en cualquier dispositivo android así que quédate hasta el final del vídeo porque está súper pero súper interesante todo lo que te traigo el día de hoy y la configuración está de locos bueno mi gente lastimosamente en el vídeo anterior no llegamos a la meta de los 300 likes antes de las 24 horas pero ya ustedes saben que debido al apoyo yo veo todo eso ustedes lo intentaron llegamos como a los 280 likes faltó muy poquito entonces yo voy a regalarle 50 set de space en este vídeo la promoción está totalmente activa desde este preciso momento pásame la captura de la suscripción del canal de youtube de mi hermano donde encuentras el link para que te suscribas directamente en la descripción están todas mis redes sociales y el canal de él mándame rápidamente esa suscripción y te regresan nuevamente al vídeo si yo veo no te preocupes mándame la captura que yo en cualquier momento que vea de esos mensajes yo te respondo y si tú estás en el rango del tiempo y hay otra persona de pronto que está antes que tú está después que tú yo te voy a dar la prioridad directamente al que sea primero al que sea primero le voy a dar la prioridad entonces teniendo en cuenta eso un saludito para las personas que se encuentran por acá en la pantalla muchísimas gracias muchachos de verdad por todo el aguante se los agradezco muchísimo un saludito desde acá desde colombia mil abrazos hermanos si tú quieres un saludo en un siguiente vídeo recuerda hacérmelo saber ahí en la cajita de los comentarios y bueno sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente gastando por acá lo que vendría siendo el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador es totalmente opcional debido a que su sensibilidad es totalmente control total o sea puedes acomodarla como tú gustes ya eso es a los dejo totalmente hay opcional a ustedes en el apartado de controles yo juego por defecto funciona muy bien y por acá en visual tipo de punto de mira clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto en nuevos pasamos al custom hud y el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 52 por ciento bueno gente principalmente vamos a ingresar a la play store para descargar lo que vendría siendo la aplicación que estaremos utilizando en este vídeo la aplicación se llama touch speed sensitive ya pero aparece acelerar la pantalla esta es la imagen de la aplicación no pesa absolutamente nada la aplicación es totalmente gratuita ojo tienes que prestarle mucha pero mucha atención al vídeo eso es muy importante obviamente para que no te equivoques y hagas todo al pie de la letra y te pueda funcionar ok entonces ya vamos a enseñarte a cómo configurar esta aplicación bueno gente ya estando por acá en la aplicación para aumentar la sensibilidad de la pantalla este es el interfaz principal vamos a darle donde dice continuar aquí le dan en aceptar los términos y política de privacidad de la aplicación le damos en continuar acá miren este es el truco para que pueda llevarlos a el interfaz ese es el interfaz principal de la aplicación donde los va a dejar aumentar la sensibilidad que van a hacer aquí donde dice aceptar abajo donde dice aceptar dice o prueba la versión limitada tocas ahí y le hacen la equis que aparece esta equis no se ve mucho pero obviamente tiene que ver tiene que prestar atención a esta parte y aquí te sale la equis arribita tocan la equis y ahora si te va a mandar por acá esto es un anuncio normal cierras y listo por acá está lo que vendría haciendo el interfaz de la aplicación está el apartado de sensibilidad calibración que ya estoy de paga y parámetros que también debe desbloquearlo y eso ya obviamente para que tú tengas esas opciones tienes que pagar es un costo muy bajo pero te ayuda muchísimo aquí puedes calibrar la pantalla enseguida ya entonces teniendo en cuenta eso aquí es muy fácil vamos a darle donde dice analizar dispositivo vamos a llevarlo primero al máximo creo que no nos deja llevar al máximo vamos a darle donde dice analizar dispositivo empieza a cargar a calcular la sensibilidad que ellos te recomiendan en este caso me recomienda una sensibilidad de 1476 esta es la de fábrica que ellos dan a ti te puede aparecer un valor diferente o el mismo quizás no entonces no te vayas a preocupar por nada de eso si te sale un valor más alto ya teniendo en cuenta de eso crack vamos a llevarlo al máximo no al máximo hasta donde dice 4400 vamos a ver si podemos colocar 4420 y vamos a ver si nos deja porque como te digo esto es de precisión vamos a ver si podemos colocar en 4420 bueno me dejó en 4424 que no se pase de 4430 que no se pase ya puedes colocar en ese en ese rango de 4430 ya en este caso a mí me dejó hasta acá vamos a darle donde dice aumentar y empieza a optimizar obviamente a ejecutar esa opción para que aumente la sensibilidad de tu dispositivo ahora esperamos a que llegue al máximo cuando llegue al máximo lo que hacemos es cerrar la aplicación y reiniciar el dispositivo esto lo hacemos antes de jugar ok cuando vayas a entrar el juego te recomiendo yo en lo personal que ya probé la aplicación hacer de nuevo el procedimiento hacemos nuevamente el procedimiento ya lo que hacemos es cerrar la aplicación y después ya si ingresamos al juego ok entonces espero hayas entendido cualquier duda inquietud lo que tú quieras preguntarme pásate directamente por la descripción del vídeo por ahí está el enlace de mi instagram mándame un mensaje yo en cuanto esté revisando el instagram yo acepto tu solicitud no me vayas a escribir hola solamente escríbeme hola y escríbeme el motivo por el cual tú me estás escribiendo para yo responderte mucho más rápido y que y que sea como una prioridad porque si yo veo que me escribes hola de pronto es para que conversemos quiere saber algo de mí entonces si tú me escribes el motivo yo te voy a atender mucho más rápido y listo aquí dice optimización completada ya ustedes lo que hacen es cerrar el apk reiniciar el dispositivo se meten si van a jugar obviamente se meten nuevamente a la aplicación de talks y sensibilidad se meten hacen el procedimiento cierran la aplicación y se meten en el juego bueno gente ya estando por acá en lo que vendrían siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad o una configuración mejor dicho personalizada para tu dispositivo dirige directamente a la descripción del vídeo yo te estaré dando toda la información correspondiente a eso por ahí se encuentra el enlace de mi whatsapp mándame un mensajito tienes que ser mayor de 19 y me pasa lo que vendría siendo tu dispositivo yo te doy toda la información y el costo de esa configuración que yo te estaré personalizando todo tu teléfono internamente para que pegue durísimo de una manera legal sin ningún tipo de errores ni baneos ok teniendo en cuenta eso vamos a darle donde dice velocidad del ratón la llevamos al medio y vamos a subirle 2 1 y 2 le damos en aceptar vamos a regresar nos vamos a ingresar por acá donde dice ajustes adicionales vamos a pasar ahora donde dice accesibilidad pasamos donde dice físico en este caso tengo un xiaomi no 10s un dispositivo muy bueno muy buena recomendación puedo dejar de este dispositivo súper rápido tiene excelente sensibilidad te lo recomiendo bastante si tú andas buscando un teléfono no ya eso es opcional pero yo te recomiendo este teléfono brutal vamos a darle donde dice accesibilidad con interruptores vamos a desactivar esto lo activamos le damos en permitir va a aparecer esto lo colocamos ahí en interruptor usl le damos en siguiente siguiente dos interruptores siguiente búsqueda por fila nuevamente siguiente siguiente aceptar siguiente aceptar por acá nuevamente en siguiente y por último finalizar bueno una vez ya tengamos lo que vendría siendo la accesibilidad totalmente activa ingresamos a los ajustes vamos a bajar un poco en búsqueda automática vamos a activar esta opción viene desactivada la activamos y vamos a colocar un valor de 428 vamos a colocar así 428.06 y le damos en aceptar aquí en retraso en el primer elemento infinity sólo para las personas que no saben cómo colocar tienen que colocar sólo 9 hasta el final cuando vean que no se pueden colocar más que ustedes vean que eso no avanza ustedes sigan presionando el 9 durante 3 4 segundos le hacen aceptar y listo número de búsqueda colocamos 002 nos regresamos método de búsqueda ya ustedes saben que búsqueda por fila y columna búsqueda por punto vamos a colocar acá lo mismo colocamos 428.06 ok le damos en aceptar vamos a activar esta opción estilo de destacado colocamos el color en rojo estilo lineal contenido destacado línea continua fina en voz sonido y vibración esto totalmente desactivado aquí donde dice ignorar las pulsaciones repetidas colocamos 2 y activamos soltar para realizar acción recuerda que las pulsaciones ayudan muchísimo a la respuesta táctil del dispositivo te recomiendo siempre en todo donde te deje colocar números siempre colocan números para ya no coloque números impares porque la sensibilidad tarde o temprano puede que juegue 2 3 4 partidas como mucho ya vas a sentir que la sensibilidad cambia baja se siente muy retrasada como si tuviera cuando empieza digamos que tienes 800 dpi ya después de cuatro partidas sientes que tienes como 600 700 dpi y es muy incómodo eso porque no te sientes igual como como cuando empezaste a jugar no entonces ya listo tenemos esto también totalmente configurado retraso al mantener pulsado la respuesta táctil del dispositivo también vamos a colocarla en breve por acá donde dice intensidad de la respuesta táctil teniendo en cuenta que la respuesta táctil también reduce reduce muchísimo la sensibilidad del dispositivo vamos a desactivar la vibración del tono vibración de notificaciones vamos a tenerla y activa respuesta táctil desactivada ok aquí donde dice clic automático tiempo de permanencia el supresor te lo recomiendo aún en 0,2 o 200 milisegundos ok el ratón o el puntero el ratón grande vamos a tenerlo ahí totalmente activo ingresamos a las opciones de desarrollador del dispositivo vamos a buscar por acá ancho mínimo o ancho más pequeño el dpi que yo estoy utilizando ya lo he cambiado un poquito de 742 ok un dpi que está bastante bueno lo subo un poco más porque porque el de 722 ya siento como que no no está igual la sensibilidad siento como que algo le falta entonces yo lo que hago es aumentarla de 20 en 20 ya en este caso lo tienen 722 vamos a aumentarla a 742 otros dpi totalmente opcionales vamos a colocar un dpi de 962 para la gente que le gusta jugar con esos dpi súper alto ya tenemos también lo que vendrá siendo la configuración de la aplicación para aumentar la sensibilidad recuerda que esto queda como complemento ok otros dpi opcionales 862 724 y 555 recuerda que también puedes utilizar toda la configuración sin ningún tipo de dpi bueno gente hoy hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funciona esta aplicación y la configuración que te trae el día de hoy por favor me lo sabería en la cajita de los comentarios muchísimas gracias a muchos de verdad por todo lo aguante a la gente que está siempre por ahí activa en el canal que me están viendo desde allá de perú bolivia ecuador panamá república dominicana argentina méxico de verdad se los agradezco muchísimo a toda esa gente que siempre está por ahí atenta en el canal que está en el colegio en el trabajo mil abrazos de verdad les agradezco muchísimo ya son más de 37 mil vamos por esos 38 mil y vamos a pasarnos esos 40 mil antes que finalice el año ya yo sé que si vamos con todo y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye chau ¡Suscríbete al canal!